Música ¿Qué onda mi gente? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Les habla Johnny Aguilera de Creativo Gráfico Y hoy les vengo a hacer un video, a compartir un video de lo que es el transfer serigráfico Por ahí ya puse un pequeño video rápido al inicio del video, de este video, válganme la redundancia De cómo estampo el transfer, en qué papel lo hago Solamente se ve el papel que uso, cómo lo estampo y cómo le aplico el polvo hot melt o conocido como poliamida Ese papel lo ocupo para hacer un transfer, es como una calcomanía, como esto Solo que se pega en la tela Lo hice en tres colores, lo hice en negro, lo hice en blanco y lo hice en plata En ese pequeño video no usé el presecado Porque no se justificaba estar ocupando el gas Para la cantidad que hice de transfer, hice como ocho hojas nada más De todos los colores Porque en realidad fueron 15 chalecos, aquí les muestro cómo quedó el chaleco ya planchado Y ahí en el video explico igual cuánto tiempo lo dejo curando en la plancha Lo dejo, bueno les voy a repetir ahorita en este inicio del video Les pongo 15 segundos a 150 grados centígrados para planchar el transfer Luego lo dejo a un lado y me continúo con las otras piezas en lo que enfría Porque el liner se tiene que retirar en frío Entonces una vez que está frío el material Despego el liner, queda ya la impresión puesta en la tela Y lo vuelvo a meter a la plancha durante otros 15 segundos Este tipo de material ocupo Cuando voy a hacer algunas prendas que son difíciles de estampar Que no tienen manera de colocarse ya sea en el pulpo O en alguna mesita o en algo donde pueda uno estampar directamente Entonces por eso uso el método de transfer Porque por ejemplo aquí Tal vez se hubiera podido estampar Pero en esta parte de aquí no se podría Porque es una bolsita Entonces tiene que estar bien Bien este Puesta la La tela en la superficie Plana para que uno pueda rasear En un Directamente en un pulpo O en una mesa de De estampación Y como iba yo a hacer los transfer para esto Pues decidí hacerlo todos Todos los Estampados en la hoja de transfer Por eso saqué tanto el logotipo Como el personalizado del nombre Y el logotipo de atrás Que es el completo Entonces Para eso ocupo yo El transfer serigráfico La verdad es una buena técnica Por ahí tengo la intención De hacer transfer serigráfico En selección de color O simulación de color Pero si para especificar Que solamente se podrían usar La selección de color Se puede poner en cualquier tipo de prenda Porque llevaría la base blanca También la simulación Pero cuando sea simulación de color O esa es la idea que yo tengo Nunca lo he hecho La simulación de color Tendría que ser solamente Para prenda oscura Entonces voy a hacer pruebas A ver cómo me quedan A ver qué tal salen Y a ver si resultan Porque si resultara Que quedan bien Estaría muy padre Que cuando Yo hago diseños Ustedes han visto Que en mis redes sociales Los que me siguen En mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Y en Y en Tik Tok Subo los diseños Que yo hago No todos los estampo Trato de estampar Algunos Para tener a la venta En línea Pero cuando junto Cierta cantidad De pedidos Entonces Si yo Voy a hacer las pruebas Y yo logro Comprobar De que queden bien Y se puedan estampar En las prendas Que yo pueda realizar Estaría muy muy bien Porque la verdad El papel es muy económico Y se conservan Durante mucho tiempo Por ejemplo Si una estampa Vamos a poner Que el día Viene el día del padre Ahorita Y yo no tengo Las playeras O no tengo pedidos De playeras Ahorita Para estampar Cierta cantidad Puedo hacer Papel transfer Y puedo imprimir No sé Unas 50 Unas 50 Diseños Vamos a poner De algún diseño Específico Del día del padre En transfer Y los dejo guardados Entonces ya Conforme me vayan pidiendo Lo único que haría Es sacar la playera Plancharlo Y entregar La playera Al momento Ese podría ser Una buena opción Entonces Pues es lo que Vamos a empezar A probar Ahora A ver que resulta Ojalá Y no salga bien Y este Pues nada Vamos a comenzar Con el video Los invito A que se suscriban Le den like Compartan el video Si algo les es de interés Y para que otras personas Que están Que quieran aprender Un poco de serigrafía Pues puedan Tener acceso A la información Saludos Y comenzamos Con el video Que onda mi gente Vamos a Hacer un video De como usar El papel Eco transfer Les voy a mostrar La manera De Como lo plancho Y por que Lo uso O para que Efectos Lo uso Esto se imprime Con tinta Plastisol Como si fuera Serigrafía Como un tela Solo que se imprime En este papel Que se llama Papel Eco transfer Ya les hice un video La vez anterior Pero no les había Puesto Como Como lo pego Y para que lo uso Este papel Lo ocupo Para cuando Voy a estampar Cosas de poliéster Y cuando voy a estampar En zonas Que no Se puede estampar Directamente Que no se puede Colocar en la En el pulpo O en algún lugar El plano Para que yo pueda estampar Por ejemplo Aquí se le va a poner En esta bolsita Se le va a poner Esta letra Es parte del logotipo De la empresa Acá se le va a poner Este El nombre Aquí Y acá atrás Ya le pusimos Ya le pusimos El El logotipo De la empresa Igual en papel Eco transfer Todo esto Se hace En dos procesos Se Pega Primero El papel Eco transfer En el área Donde Donde lo requiere Por ejemplo Este chaleco Ahora déjenme Le busco La forma Aquí ya la perdí A ver Acá está Este chaleco Voy a llevar Allá atrás Y acá al frente En la parte En el pecho Del lado izquierdo Entonces En esta bolsita Va a ir La 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 G Que está aquí Ya la tengo Ya la tengo Lista Para ponerla Entonces Entonces ahí Me voy a fijar Como Como está Que dirección Tiene Y más o menos La coloco Aquí Centrada en la bolsita Vamos a tratar De que no Nos estorbe Nada Por ejemplo Esto me estorba A la hora Que yo cierre La plancha Entonces Lo Lo jalo De tal manera Que no me estorbe Y Lo colocamos Aquí Entonces Voy a prender Mi plancha Y hasta que alcance La temperatura Les Les digo Cómo hago El proceso Yo el papel Eco transfer Lo Plancho A 150 grados Con una presión Media No tan No tan fuerte Y Lo despego Hasta que se Enfríe el papel Ya que se enfríe el papel Puedo despegar El Puedo despegar El liner Para que Quede ya La pieza Estampada En la Prenda Y después Se le da Otro planchado Ya sin el papel Directamente A la tinta Para que termine De anclar Se le dan Otros 15 segundos Igual Presión media Y La temperatura Como les digo Son 150 150 Grados Ok Aquí ya tengo Colocado El logotipo En la bolsa En la posición Que requiero Y acá tengo El personalizado Que lleva Lleva nombre Cada chaleco Aquí le estoy poniendo El primer nombre Más o menos Lo dejo A la distancia Que necesito Que quede Centrado En el área De El chaleco Y que esté Derecho Que no esté chueco No se vaya De lado Ni nada Entonces Ya los tengo Ahí colocados Ya tengo La temperatura Ya le alcanzó Mi plancha Y ahora Voy a bajar La plancha Y que se haga El proceso Ahorita lo dejo Aquí 15 segundos Levanto La plancha A los 15 segundos Y lo dejo Que se enfríe Para poder Retirar El liner Ok Ahí pasaron Los 15 segundos Levanto Mi plancha Y Muevo Mi chaleco Y lo dejo A un lado Para continuar Con el que sigue En lo que enfría Y le he podido Retirar el liner Así que voy Con mi otro chaleco Hago la misma Operación Lo coloco En la plancha Libero esta parte Para que no me estorbe Cuando cierra la plancha Coloco mi papel Eco transfer Más o menos Centrado En la bolsa Donde va a ir Coloco El otro nombre En el área Donde va a ir Centrado Y alineado Y bajo Mi plancha Otra vez Y otros 15 segundos Levanto Mi plancha Y lo pongo Por un lado Y así me la llevo Con todos los chalecos En total son Como 16 chalecos Pero vienen En colores distintos Entonces yo lo que hice Fue que imprimí Según el color Que me pide El chaleco Para que contraste Por ejemplo En este Lo estamos poniendo En negro Porque el chaleco Es claro Vamos a poner Unos en blanco En chalecos Que necesita Que se resalte Más Porque Hay un gris Medio Que no se va a ver Mucho Ni el negro Ni el plata Y En los chalecos Restantes Que son colores Oscuros Ya va a quedar El transfer De color plata Esta es la primera vez Que lo voy a estampar De esta manera El plata El plata Metálico El gris Plata Metálico Nunca Nunca lo he hecho En transfer Siempre lo hago En impresión directa Pero vamos a probar A ver que tal nos queda Esperemos que si nos quede bien Que si se alcance El brillo Que tiene El gris Plata En los chalecos Que voy a estampar Entonces Ahorita que Que sé Que enfrío Un poco La tinta A ver si este Ya enfrío Un poco Les voy a mostrar Lo que hago Después Entonces ya para retirar El liner Ya está frío Ya está un poco frío Entonces Lo voy retirando Con cuidado Y ahí quedó Vamos a retirar El de las letras Excelente Excelente Resultado Entonces Ahorita lo que hacemos Le vamos a dar Otra planchada Para asegurarnos De que la tinta Se fije En el sustrato En la tela Entonces Bajamos Le damos Otros 15 segundos Ok Ya pasaron Y nos vamos a la parte De atrás Para plancharla También Y acabar De termo Fijar La tinta También Aquí Ok Ahora si ya con esto Nos aseguramos Nos aseguramos Que la tinta Ya no se va a caer Y aunque la raspemos Le hagamos Lo que querramos Ya no se cae Ya quedó anclada Ya va a resistir Las lavadas Igual en esta área De acá Ya no se cae Ya nos aseguramos De que la tinta Ya quedó Entonces este chaleco Ya está listo Bueno mi gente Con esto nos despedimos Por ahí ya quedaron Los chalecos terminados Espero que les haya servido El contenido Que hicimos El día de hoy Yo no soy muy experto Haciendo transfer Pero Pero si He logrado Buenos resultados Espero que les sirva El video Que hicimos Por ahí estaré subiendo Igual un video De Una plancha Que me acaba de llegar Para gorras Este Por la gracia del señor Él Me ha bendecido Para poderla adquirir Y pues si Me ha estado dando Bastante Gracias a Dios Gracias por su misericordia Que tiene conmigo Este Esperemos que Me siga bendiciendo En los próximos meses Tengo planeado Si Dios lo permite Un flotter de corte Ojalá y se me dé La economía Para poderlo adquirir Y El próximo año Vienen otros planes Igual que están ahí Ya Esperando También Ojalá y se me pueda dar Para poder comprar Un flotter de impresión digital Que imprime lonas Y viniles Espero en el señor Que se pueda dar Espero que les haya servido Entonces el contenido Dios los bendiga Y Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!